Música El camino, el camino canta, canta alegría con mi amor El camino, el camino canta, canta alegría con mi amor Música El camino, el camino canta, canta alegría con mi amor Un buen camino hacia el peor El camino es un niño tan grande, tanta alegría por mi amor El camino es un niño tan grande, tanta alegría por mi amor El camino es un niño tan grande, tanta alegría por mi amor El camino es un niño tan grande, tanta alegría por mi amor El camino es un niño tan grande, tanta alegría por mi amor El camino es un niño tan grande, tanta alegría por mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!